¡Hey! ¿Qué hay gente? Muchos holas a todos jejeje, y espero que estén muy bien. Bueno sean bienvenidos a uno de mis tantos taudias de música, y pues ya saben esta vez le toco a la música brown. Así es, ya había mencionado antes hacer un video de estos, y pues ya aquí. Bueno como ya sabrán por mi estilo musical les advierto que hagan puros swoops, como diría Vinil jejejeje. Guajajajajajaja, gracias Vinil, en fin comencemos con el top que ya es tu impaciente jejejeje. Bien comenzando con un tema muy bueno, que me encantó y estaría perfecto en las fiestas de Pinkie Pie. El puesto 10 es para el tema de, Pinkie Pie Stile, por el productor, Fiji Tu. La verdad no sabía mucho del pero me entere que tiene la aceptación de Alex S, si no sabes quien es. Más adelante les diré jejeje. En fin me encanta, tiene un buen estilo, y pues yo quisiera decirles más sobre el tema jejeje, pero pues no sé que más decirles que está recomendable. El siguiente puesto es para, Vinil Scratch o DJ PON3, artísticamente. Y junto con la colaboración de DJ PON3. Sé que suena repetitivo pero es que el primero que mencioné es el productor y el otro es solo un DJ, raro ¿verdad? En fin con el tema de, Tindawai, la verdad esta canción es el mejor remix de la versión original. No digo que Daniel Ingram no haga un buen trabajo, pero esta versión me encanta, y pues no todo debe ser un dubstep brutal, también puede ser un electro suave. Se las recomiendo mucho mucho mucho. ¿Alguien recuerda los video Licious? Cluter Licious, Tole Licious, o algo así. Bueno pues alguien ya hizo un remix muy bien hecho sobre esto que jejeje. Electro pone que acta de Strong, en el puesto 8 con su tema, Tindul Glicios. Cuando la escuche por primera vez publica instantáneo en mis oídos jejeje, tiene un muy excelente ritmo y buenos beats. En fin Electro pone no es muy conocido pero con este tema se dio a reconocer. Bueno para mi, y pues espero que les guste tanto como a mi. Y bueno aquí viene el tan esperado Alex S con su tema de, Disco Licious. Sé que Alex S tiene más temas muy buenos que se hacen notar por el gran talento que tiene pero de alguna manera este tema me gustó más. Fue de las primeras canciones de Electro pone que se hicieron famosas. Alex S es un productor muy conocido por Ronnie S, tanto así que es considerado el número 2 de la mejor música Ronnie ya que el 1 es, The Living Top Zone. Es un tema que fue de mis favoritos por mucho tiempo, pero considero otros mejores. El siguiente tema es uno de los mejores productores Ronnie's que me encantan jejeje por su estilo. Pues les hablo de, Omnipony, si lo conocen que bien, si no les fijen más denle en Youtube. Así con lo que que estaba el tema de, Dragón Grefg Rambodash. Esta canción la amo jejeje, es más que hasta Rambodash hizo que me gustara más jejeje y eso que no es de mis ponies favoritas. Pero suene muy bien con este verdadero cañón de bajos. ¡Suscríbete! 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 Que suenen de sus bajos con la siguiente canción y puesto 5 con, Holt MC, y su tema, Vinyl Art Night. Es una verdadera bomba de bajos si sientes mover tu cabeza de lado a lado como la de Vinyl Jejejejeje. Holt que es un productor con talento que se le ha dado la oportunidad en la música a Ronnie, y pues se ha ganado un lugar en mis favoritos en los que nunca dejaré de escuchar, es por eso el puesto 5. ¡Suscríbete! Y bueno, el siguiente tema es uno de los mejores remix de Daniel Ingram, habla del tema, Love is in Bloom, El Remix de parte de, Sub Sound, un excelente productor de música electro, el tema para mi debió haber sido este remix para tema original de aquel episodio, Susy le escucha miente en volver en su ritmo pegajoso. Y debo admitir que, Love is Bloom, no fue uno de mis temas favoritos pero con este remix me gustó mucho Jejejeje. ¡Suscríbete! 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 El puesto número 3 es para Blase, con su gran tema, y M. Fluttersy. El tema te contagia de la verdadera personalidad de la cual es una de mis cones favoritas. Así es, hablamos de Fluttershy. No es tampoco un dubstep brutal, sino un chillstep que queda muy bien con el estilo de Fluttershy la canción. Es uno de mis temas favoritos, y también espero que sea uno de los suyos también. Actualmente Blas se ha borrado el 70% de sus temas y debo decirles que él es un gran productor, Brony, que se los recomiendo. Y bueno, esta será un extra. Jejeje, ya saben lo mucho que me gusta vinil. Y pues este tema me encantó. Es un tema de mis favoritos, me encanta la voz de Nahuatl, debería ser la voz oficial de la DJ en la cuarta temporada de My Little Pony, ¿no lo creen así? Pero en fin, me encanta el fue en que hicieron estas dos fantásticas mujeres, jejejeje. Yo, la verdad, me toco en lo más profundo el corazón. No, 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 no. No, 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 no Remix de Vinyl Raus. El tema es un verdadero tema brown y digno de mostrárselos ya que me encantó ese es muy bueno. Vinyl Raus tiene potencial y hasta quedó aprobado por Aftermath, el creador del tema original y fue de sus mejores remix. Y creo que con esto se dio a dar a conocer más. ¡Suscríbete al canal! Y bueno comencemos con Varia y su tema, Baskanone's Red Nwaking. El tema es un verdadero cañón de bajos que hará reventar tus rocinas, no lo es cierto mentira, sé que suelo exagerar un poco pero Varia como he dicho anteriormente es uno de mis productores brownies favoritos. Y espero que algún día se haga más famoso de lo que ya es. Porque en serio tiene mucho potencial y sin duda esta canción la llevaré por siempre en mi celular XD. Puesto número 1, es uno de los productores grandes que dicen que es el Skrillex Brown. Así es hablamos del famosísimo DJ y con 3, sin su tema, Viglinda Clubs, un tema fantástico que cada vez que lo escuchaba me llevaba a otra dimensión y me dejaba en trance jajaja, creo que exagero, pero en fin la primera vez que vi el video oficial me enamoro GGG, y pues a mi opinión es el mejor de sus temas. ¡Suscríbete al canal! Te da deSCREE, ¡antibt sulphite Y bueno gente, yo youtuber amante de los webs, con esto doy por terminado el top 10, ya sabes de dejar tu comentario que es muy valioso para mi, o si no creo que me moriré jajaja, no no es cierta mentira pero comenten como les pareció, ya saben que los comentarios hacen mejorar a todos. En fin espero que te haya gustado y gracias por la atención que me tuviste, y pues yo me despido hasta otro top 10.